Pan sabroso de trigal, vino nuevo de amistad Hoy le llevamos, le presentamos, bello será, sacramento y manja Presentemos al Señor como ofrenda nuestro amor Nuestro trabajo, nuestro descanso, bello será, nuestro humilde oblación Te llevamos al Señor, la pobreza y el dolor Nuestras cosechas, nuestras ofrendas, ella será Nuestra liberación